Bienvenidos un día más al Tiempo de las Noticias Locales y Regionales, en el que hoy viajaremos a la ciudad de Cuenca para conocer un nuevo recurso museístico. También conoceremos una nueva peluquería en nuestra ciudad, en Alcazar de San Juan, y una visita, una visita muy especial, la que hacían los trabajadores de la ONCE al Ayuntamiento. Durante la mañana del miércoles 13 de diciembre, un grupo de trabajadores de la ONCE se acercaba hasta el Ayuntamiento para realizar una visita guiada por el edificio consistorial, que incluía conocer el Belén, que se encuentra ubicado en el Salón de Actos. Desde la Asociación Belenista se encargaron de hacer interesante el recorrido por las cinco escenas del misterio del nacimiento de Jesús, que este año se representan. El presidente de la Asociación Belenista, Corazón de la Mancha, Juan Carlos Quero, les contó la historia del Belén, el proceso de elaboración, los materiales que se utilizan, las figuras que emplean, y respondió a las preguntas y curiosidades de los visitantes, guiándolos a través del entramado de calles, vegetación, edificios y personajes que le dan vida, y que pudieron conocer mediante el tacto. La alcaldesa alcazareña Rosa Melchor acompañó al grupo durante su visita.